Si nos trasladamos a China, a una pequeña región llamada Xi'an, nos encontramos con una de las tumbas más grandes del mundo. La tumba es tan grande que bajo ella hay una antigua ciudad subterránea que posee un vasto mausoleo sin abrir que podría contener cosas que jamás imaginaríamos, como enormes riquezas, artefactos increíbles o trampas mortales. Todo un mundo oculto e inexplorado al que nadie pueda ceder. Ese mundo es la tumba del emperador chino, Qin Shi'an. Marzo de 1974. Un hombre llamado Yang Zifa salió a cavar un pozo con sus cinco hermanos en el condado de Lingtong, en la aldea de Xi'an. Pero de repente, una de sus palas topó con algo parecido a una cabeza. En un principio, pensaron que era una cabeza de Buda, pero después se dieron cuenta que había más como esa y que no eran de Buda. Pidieron ayuda y pronto desenterraron uno de los hallazgos más increíbles de todos los tiempos, miles de guerreros de terracota a tamaño natural del siglo III a.C. Los guerreros estaban perfectamente esculpidos y detrás y debajo de ellos había algo mucho más misterioso. Más tarde, se fue desenterrando todo el complejo, descubriendo un palacio de 76 metros de alto y 170.000 metros cúbicos bajo tierra. Un complejo inmenso en donde hay una enorme tumba. La tumba del emperador. Pero, ¿quién hizo tal obra y por qué? ¿Por qué hasta hoy en día nadie pudo abrir esa gran tumba? La historia de esta curiosa y misteriosa tumba nos remonta al año 246 a.C., cuando surgió un líder en China que posteriormente sería emperador. Su nombre era Jing Feng. Este hombre aportó tanto, pero tanto a China, que fue muy venerado y adorado hasta el punto de considerarse el hijo del cielo, o King Xi Wang. Al final, ese fue su apodo y efectivamente así se quedó para siempre. Pero este hombre tenía una misteriosa obsesión. Quería ser inmortal. Para ello obligó a sus alquimistas a buscar el elixir de la vida. Uno de ellos le dijo que al inhalar vapores de mercurio, podría efectivamente con esas inhalaciones acabar por tener esa vida eterna que tanto anhelaba. Así que bueno, el emperador lo comenzó a inhalar. Pero el emperador pronto se dio cuenta de que era imposible ser inmortal con los métodos que estaba empleando. Así que mandó construir un templo enorme en el cual poder permanecer ahí en la otra vida. Es decir, después de fallecer. Y en su centro, mandó construir efectivamente un mausoleo inmenso con todas las cosas que necesitaría en la otra vida. Para seguir siendo emperador. Efectivamente, bueno, esas cosas serían oro, riquezas, mujeres, caballos, animales. Y en definitiva, de todo. Una ciudad enorme que se tardaría más de 40 años en construir por unos 700.000 hombres. Y bueno, sobre esto se pronunció un historiador llamado Sima Qian. Que bueno, es este hombre que os lo dejo aquí. Según este historiador, dijo que en esa, bueno, especie de, llamémosle ciudad mausoleo subterránea, había absolutamente de todo. Incluso había ríos de mercurio y oro que simbolizaban los ríos chinos a pequeña escala. Fuera del mausoleo, ¿qué existía? Pues lo que se ha encontrado. 8.000 guerreros de terracota a tamaño natural que estaban custodiando la inmensa tumba. Cada uno de estos guerreros de terracota tienen una cara diferente y están detallados al máximo. De hecho, bueno, hay mucha gente que afirma que eran representaciones reales de auténticos guerreros. Y bueno, como era de esperar, y justo un poco antes de que ese mausoleo se acabara, el emperador Qin Shi Huang fallecía a la edad de 49 años. Bueno, posiblemente y curiosamente, por envenenamiento de mercurio. Evidentemente, bueno, se hizo una ceremonia tremenda y se metió dentro de la tumba de todo para que al rey no le faltara absolutamente de nada. Hablamos incluso, ya os digo, que se metieron allí personas. Hablamos, ojo, de personas vivas, personas vivas, mujeres y un poco de todo, ¿no? Para que efectivamente lo acompañaran allí dentro. También, bueno, se dice que se metieron, también vivos, ojo, a los propios escultores para que no revelaran el secreto del mausoleo. Algo, la verdad, jamás visto en la historia. Y bueno, todo quedó oculto bajo tierra a lo largo de muchos años hasta que en 1974 fue descubierto. Con los años se fue desenterrando parte por parte. Al final, se acababan por tomar imágenes tridimensionales con rayos X para revelar lo que podría haber dentro. Se demostró efectivamente que debajo de esos guerreros de terracota hay un mausoleo tan, pero tan grande como una pequeña ciudad. E incluso podría haber allí una gran pirámide. Pero hay un problema. Se desenterró todo el complejo y los guerreros. Pero el mausoleo, que se sabe que efectivamente existe bajo tierra, no puede tocarse. Y mucho menos se puede abrir. Y bueno, preguntaréis por qué no se puede abrir esa gigantesca tumba, esa gigantesca ciudad subterránea que contiene el mausoleo del emperador. ¿Por qué no se puede abrir? Pues veréis, hay muchas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que el valor para China es demasiado elevado como para profanarlo sin dañar nada. Ya que, bueno, se han hecho investigaciones y tan solo abrir la puerta ya dañaría la estructura y podría venirse todo abajo. Se demostró efectivamente que sería un proceso demasiado arriesgado, demasiado invasivo y demasiado costoso. Los guerreros de terracota, sencillamente, nada más que les dé la luz solar y el aire, ya se comienzan a desgastar, se comienzan a dañar. Por tanto, pues, es un motivo de bastante peso como para impedir que se abra, pues, esa gran tumba, ¿no? Pero hay más motivos. Fijaos, dentro del complejo hay trampas. Muchas trampas para que efectivamente los saqueadores de tumbas no puedan profanar nada de lo que hay allí dentro. Por lo que el riesgo de que alguien caiga en una de esas trampas es elevadísimo. Efectivamente, al abrir esa enorme tumba, ese enorme mausoleo, podrían perderse muchas vidas humanas. Y efectivamente, los que no caigan en las trampas quedarían seguramente envenenados por los intensos vapores de mercurio que hay dentro. Ya que se cree que, bueno, los ríos de mercurio que se estaban recreando allí dentro, muchos de ellos, ¿no? A temperatura ambiente y sobre todo con el calor, ese mercurio se evapora. Y bueno, como sabéis, los vapores de mercurio son muy tóxicos. Por esta razón, falleció el mismísimo emperador. En fin, hay razones de sobra para no abrirlo. Pero muchos arqueólogos creen que se debería abrir, puesto que es el santo grial de la arqueología. Dentro de ese complejo podría haber tantos tesoros que tendrían valor incalculable. Pero bueno, por lo de pronto nadie cree que sea conveniente abrir el gigantesco mausoleo y entrar para ver todo lo que existe allí dentro. Yo me pregunto, ¿qué habrá dentro de esa tan gigantesca tumba? ¿Seguirá todo tal y como se cree que está? ¿Habrá tantos tesoros de valor incalculable como nos cuentan los historiadores? La respuesta quizá nunca la sabremos. Pero lo que está claro es que existe un misterioso secreto bajo los 8000 guerreros de terracota. Hasta pronto amigos.